Bueno, aquí iniciamos nuevamente otro video. En el día domingo 23 de agosto del año 2020, vean mostrándoles lo que es la hermosa vista de la ciudad de San Salvador. Estamos desde un mirador que hay aquí en Lamaferrera, Avenida Norte. Vean cómo se observa bien la ciudad. Este es el estadio monumental Cuscatlán. Si no se movieran mucho las imágenes fueran bonitos. Quedará bien este video. Pero aún así les mostramos cómo se ve. Siempre con el uso. Mostrándoles aquí lo que es la ciudad. Vean aquí el edificio, la torre insignia. Y aquí el edificio que se ve está en construcción, como pueden ver. El edificio Plaza Presidente. Y este es el edificio que está aquí por la colonia El Escalón, en la calle El Mirador. Donde en el video anterior se lo mostramos. Vean la hermosa vista de la ciudad de San Salvador. Hago lo posible porque no se mueve demasiado. Esta es la zona de aquí, el edificio Triana se llama este. Vean la ciudad cómo se ve. Y aquí llegamos al, aquí se le ve el video, a la Plaza Milenio. Vean lo alejado que estamos. Y se muestra bien todo. Estoy aquí descuidando que no me vaya a pasar nada la bicicleta. Vean aquí, y aquí seguimos mostrando la ciudad. Y así llegamos por El Salvador del Mundo. Seguimos más y más. Vean la fecha, ahora es domingo 23 de agosto del año 2020. Vean cómo se observa la ciudad. Esta es la catedral metropolitana. Pero siempre se mueven las imágenes. Con tal, yo hago lo posible porque no se muevan. Pero siempre se mueve. Es por la distancia que estamos, me imagino. Pero vean cómo se ve la ciudad de San Salvador. Vean aquí la vegetación. Vamos a ver si avanzamos un poquito más. Vamos sobre aquí, sobre la calle, sobre la Maferrer Norte. Mostrándoles la hermosa vista de la ciudad. Y cuando los movimos ya se observan otras zonas que no se las había mostrado. Vean qué hermosas vistas de la ciudad acá. De aquí estamos por la zona de Metro Centro. ¿Qué vamos a mostrarle aquí? Aquí es la zona de Metro Centro. Se aprecia, aquí está el cine. Este es el Cine Mar. Se aprecia bien. Estamos a una gran distancia. Vamos a alejar todo. Van a ver que no se ve nada. Y aquí se lo volvemos a mostrar otra vez. Espero que les guste el video. Como les digo en otros videos anteriores, yo me vuelvo loco con el zoom de esta cámara. Por eso la compré, porque me gusta demasiado usarlo. Nuevamente mostrándoles aquí los edificios. Que anteriormente ya les había mostrado. Este de aquí es, ¿a dónde? Ah, los que están por el Estadio Cuscatlán. Y así sucesivamente puedo mostrarles más. Este es el antiguo Cuscatlán. Espero no marearlos con las tomas. Pero... Y aquí el edificio... Y aquí el edificio... Puertas del Alma y el edificio del Pedregal. Vean cómo se observan todos los edificios. Bueno, vamos a pausar y mostrarles otra zona desde... Desde la zona del... ¿Cómo se llama? Del... 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 El Redondelma Ferrer. Bueno, vamos a enfocar el Estadio Cuscatlán. De ahí nos vamos. Finalizamos. Bueno, seguimos y no paramos. Hoy aquí estamos por el Redondelma... El Redondelma Ferrer. Vean acá cómo se ve aquí. Estamos por el túnel. Y aquí la ex casa presidencial. Y verán cómo pueden ver. Ya se puso todo nublado. Y aquí el... Lo que es la Plaza Redondel. Sí, Maferrer. Vamos a irnos a... A subir la otra... A subir a la otra pasarela. Y mostrarles de ahí. Cómo se ve de acá. Vean. Ya no... Todo nublado. Bueno, si es la primera vez que ves un video de los míos. Suscríbete al canal. Y cuando lo hagas. No olvides tocar la campanita de notificaciones. Ser los primeros en ver nuestros videos. Bueno, los videos siempre son a bordo de esta bicicleta. Aquí me pongo a hacerlo. Para los que preguntaban. Yo lo que me falló la semana pasada fue esto. Fue el piñón. Esta cosa de acá. Esto. Me tocó cambiárselo. Le puse uno nuevo. Me costó 14 dólares. Lo bueno es que yo los puedo poner. La mano de obra me la ahorro. Y aquí seguimos mostrándoles aquí. Este es el redondel Masferrer. Ahorita vamos a cruzarlos en la calle. Porque vamos a irnos a mostrarles cómo se ve ya. Este otro ángulo. Ya viene alguna tormenta. Toda la semana va a pasar lloviendo. Vamos a mostrarles cómo se ve desde acá. Como les digo, toda la semana va a pasar lloviendo. Y ya vean carros. De todas. Con globos. A ver qué van a celebrando. O promocionando algo. Vean. Ahorita van a. Como les dije. Van a. Anteriormente van a. Van a arreglar esta zona del Masferrer. Porque está. Está lleno de láminas. Y este aquí es el paseo. General Escalón. Bueno, estamos conociendo a El Salvador 503. Espero que. Les guste el otro contenido que hacemos. El contenido 100% familiar. Andamos. En las calles. Desgraciadamente. Ahorita. No podemos salir a otros. A otros municipios. Mostrarles. No podemos salir a otras partes. A otros departamentos. Por lo mismo. Por lo de la pandemia. Pero. Aquí hacemos lo posible. Aquí en San Salvador. Vean. Estamos desde. Este es el paseo. General Escalón. Desde acá. El señor aquí. Está pidiendo que lo enfocara. Papá. Ahí está. El señor que está vendiendo naranja. Elote. Bueno. Vamos a pausar. Para finalizar este video. En la pasarela. Bueno. Seguimos. Desde la. La zona del. De la. De la avenida Jerusalén. Venimos mostrándoles. Hoy estamos desde la pasarela. Está aquí en el. En el redondel. Maferrer. Y así. Nuestra bandera. Que ya el próximo mes. Vean. Aquí ya la tormenta. Aquí ya está cayendo la tormenta. Donde anteriormente le mostrábamos ahí el cerro. Aquí ya está cayendo la tormenta. Quiere decir que aquí ya va a llover. En la zona de la maferrer. Donde iniciamos este video. Ya está lloviendo. En la maferrer norte. Ya está lloviendo. Como pueden ver. Y aquí lo contrario. Aquí está haciendo sol. En esta parte de acá. Aquí está decente. Se ve el sol. Lo cálido. Bueno. Este año no les he mostrado. Ni un. No les he mostrado la lluvia. Porque. No he tenido oportunidad de salir mucho. Con los ciclistas. Y con ellos cuando más me mojo. Y es malo mojarse. Vean. Estas cosas funcionan con paneles solares. Bueno. Un saludo para toda la comunidad de suscriptores. Aquí va un carro. Ahorita solo. Hoy es el último día que te venden solo a domicilio. Ya el día de mañana. Ya podrás comprar. Podrás comprar ya también para comer en restaurante. Vean. Este es un centro comercial. Aquí hay un gimnasio. Ahorita. Ahorita está cerrado el público. Por lo mismo. Ya mañana. Podrán abrir. No. Creo que ellos no. Ellos van hasta la siguiente fase. Vean. Como les digo. La tormenta. Ya se siente. Aquí donde les mostré. En el video anterior. Todo. La montañita. Que miraba bien. Hoy ya está. Hoy ya está cayendo la tormenta. Ya. Bueno y aquí en El Salvador. Ya los casos. Bueno ahorita. Por el momento. Los casos de COVID-19. Están. A la baja. El día de ayer. Solamente. Hubieron. Bueno. Cuando ya subo este video. Ya no va a ser ayer. Para ya. Posiblemente. Lo estarás viendo. Ya hasta haya pasado. Ya lo que es. La pandemia. Pero. Le voy a contar. Como el día de ayer. Ya. Ya se estabilizaron. Ya solo hubieron. 102 casos. Vean acá. Este edificio. Esto se vende. Cualquier parte de San Salvador. Son. Son cafés. Aquí se miran negros. Bueno. Yo los veo negros. Es por el. Es la. 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 El. Contraluz de la cámara. Y aquí seguimos sobre. La pasarela. Del. Redondelma Ferrer. Bueno. Esperando que el video sea de su grado. Mostrándoles. Como se ve la lluvia. En la falda. Del volcán. Es lo bueno de tener esta cámara. Que. Como pueden ver. Ahí se ve la rica lluvia. Donde yo estoy ahorita. No está lloviendo. Tal vez cuando ya me mueva. Ya. De este lugar. Porque ahorita voy. Voy para la. Para otra zona. Vamos a mostrarla. En otro video. Este. Y aquí lo finalizamos. Bueno. Gracias por ver este video. Espero que el video sea de torado. Si es así. No olviden darle me gusta. Compartir el video. En sus redes sociales. Somos conociendo. El Salvador 503. Hoy aquí. Desde. Desde la pasarela. Del. Redondelma Ferrer. Como siempre les digo. Que será hasta el próximo video. Muchísimas gracias.